Bueno, Guillermo, bienvenido a Mérida. Y de verdad una obra que debe llenarnos de orgullo a todos los venezolanos. Una obra que es un reto en sí mismo a la ingeniería, que además es una muestra concreta, fehaciente, del compromiso del gobierno bolivariano en el desarrollo de una actividad económica diversa, del crecimiento que tenemos como país para el desarrollo turístico, y que desde aquella decisión del comandante Chávez en el año 2010, de darle a Venezuela y al mundo un nuevo teleférico con unas condiciones que superan enormemente ese esfuerzo gigantesco que hace 50 años se desarrolló en el país cuando se contó con el primer teleférico merideño y que 50 años después, con todos los avances tecnológicos, con ese compromiso además revolucionario y coherente por la diversificación económica del país, más de mil trabajadores hacen realidad este sueño día a día que ya nos coloca, como podemos decir, en la recta final de su ejecución para la felicidad, para la inclusión social de todos los venezolanos y por supuesto el desarrollo turístico de nuestro país. Ahora, José Borio, fíjate que yo, por supuesto, tengo que agradecer al equipo de producción que ha puesto esta tarima, estas flores de Navidad. Esto normalmente no es así. Esta tarima y estos muebles no están en la plaza las heroínas. Esto lo hicieron para el programa. Pero esto que se escucha al fondo siempre está así. Y esas luces que se ven siempre están así. Y este amanecer en Mérida siempre está así. Pero ¿por qué el agua? Porque Mérida es agua. Donde quiera que usted va a escuchar esto. Mérida es agua.